Gente Carina, un magazine radial pensado para vos y el cuidado de tu salud. Estilos de vida, arte, historias que inspiran. Con la conducción de la doctora Carina Pese. Hola, muy buenos días, ya estamos hoy jueves 8am, estamos en Gente Carina, buenos días Amalia, buenos días a nuestra audiencia. Qué frío, ¿no? Sí, mucho frío en Buenos Aires, no sé en el resto del país cómo está, pero acá hace muchísimo frío. Bueno, estamos terminando octubre, conocido como octubre mes rosa, en mes de concientización del cáncer de mama. Y debo contarles que el miércoles pasado, el 19 de octubre, estuve disertando en un evento que se llamó Cuida las Lolas, en donde hablé sobre el arte de prevenir, contando los factores de riesgo sobre el cáncer de mama, una mezcla de educación para la salud, a partir de explicación de cómo es el factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama, cómo son los síntomas, cómo es el diagnóstico precoz, siempre inmerso en el arte. A partir de todo de la pintura, la representación gráfica, una forma distinta de transmitir los conocimientos. Esto fue en el Teatro San Martín, a partir de una convocatoria que tuve por la gente de Cuida las Lolas, cuyas organizadoras son Vanessa y Luciana Mónaco. Esta iniciativa busca concientizar a través del arte. Así que fue un placer compartirlos con ellos. Y también quiero recordarles que próximamente va a ser el Día Mundial de la Psoriasis. Es por eso que el sábado 29 de octubre están todos convocados a las 10 am en la Estación Saludable, que está en la calle Iraola y Avenida Sarmiento, en donde va a hacer una convocatoria por Aepso, que es la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis, una caminata por el Día Mundial de la Psoriasis. Así que están todos invitados para esta caminata y para que se tome conciencia sobre esta enfermedad. Allí estaremos, Karina. Muy importante participar. Y bueno, pronto vamos a tener una entrevista con alguna dermatóloga que Aepso nos haya recomendado para hablar sobre la temática, para abordar este tema tan importante. Bueno, estamos en esta primera parte de este programa, este primer bloque, en donde les quiero contar que tengo unas invitadas especiales, Amalia, que son mujeres reales, es un grupo, un movimiento de mujeres que buscan concientizar sobre el cáncer de mama. Hoy estará con nosotros la señora Marta Donía y la señora Nélida Cardoso, ambas son técnicas radiólogas que trabajan en el Hospital Güemes de Aedo y que estarán contando una iniciativa y todo el accionar que ellos tienen para la concientización del cáncer de mama, que es tan importante. Y por eso, porque es tan importante cuidarnos, nos vamos escuchando los consejos de nuestra madrina, la señora Fanny Mandelbaum, y vamos al primer corte comercial. El 95% de los cánceres de mama son curables si se detectan a tiempo. Por eso, en el mes de lucha contra el cáncer de mama, yo, Fanny Mandelbaum, te pido que no esperes para hacerte tus chequeos. Es un consejo de Diagnóstico Maipú. Tu diagnóstico es lo más importante. Mati, tranquilo. Yo voy a estar atrás del arco todo el partido. Vos sabés lo importante que es estar cerca. Nosotros también. Conocé la sede de Diagnóstico Maipú en Cabildo 457. Estacionamiento sin cargo. Turnos y resultados online a través de mi portal médico en diagnosticomaipú.com. Tu diagnóstico es lo más importante. Dr. Williams Bucret, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Creador de lipoescultura láser tridimensional y lifting facial mini-invasivo láser. Miembro internacional de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, Sociedad Internacional, IPRAS. Sociedad Internacional, IPRAS Iberoamericana. Sociedad Internacional Iberoamericana y Argentina, SACPER. Consultorio, Avenida Alicia Moró de Justo, 1848, segundo piso 6, Puerto Madero. Turnos al 011-4314-1710. Horarios, lunes a viernes de 13 a 21. Sitios, web, drbucret.com.ar, lipolaser3d.com.ar, milfacelift.com.ar. Sabías que, en Gente Carina, te contamos sobre la historia de la medicina y del arte en la voz de la licenciada Amalia Frontini, museóloga, egiptóloga e historiadora. Amalia, muy buenos días. Ahora sí, la bienvenida formal, como corresponde, Amalia. ¿Cómo estás, Amalia? Pero estoy más que fascinada de poder estar aquí. El viento me trajo desde atrás, me empujó y acá llegué. Cobal mariposa. Pero sí, sí, yo levantaba los brazos y aleteaba y el viento me trajo. Gracias, Amalia, por compartir estos momentos con nosotros. Amalia, hay una excelente iniciativa este sábado, que es el sábado 29 de octubre. Es la noche de los museos, que está en la ciudad de Buenos Aires. Muchos museos, no todos, pero muchos, están abiertos y es una convocatoria libre y gratuita. Amalia, vos que sos museóloga, a tu pueblo te invitaron. Pero por supuesto, a un licenciado en museología, como yo, hablarle de la noche de los museos. Sí, sí, hace años ya que tenemos el privilegio de tener en Buenos Aires copiado de algo que se hace en Berlín. Y en varias ciudades de Europa. Pero que se origina, se originó en Berlín este modelo. Y por suerte, bueno, Buenos Aires lo copió. Va a haber más de 240 instituciones abiertas, no todos museos, pero sí espacios museables. Que van a estar abiertos al público desde las 8 y media de la noche y hasta las 3 de la madrugada. La gente normalmente ya va a salir en todos los periódicos, hace circuitos para hacer estas visitas. Y, bueno, todos los años se elige un lugar distinto para poder pasarlo muy bien. Muchos jóvenes van a estos encuentros. ¿Por qué van los jóvenes? Porque estos recintos museables, como por ejemplo el Museo de Ciencias Naturales del Parque Centenario, se convierten en un lugar donde 5, 6, 7 bandas de rock usan los espacios enormes que tiene el museo. Entonces la gente observa los objetos y escucha música. Qué buena iniciativa realmente. Y vos, ¿qué espacio vinculado a la medicina nos recomendaríamos que sí o sí tengamos que visitar? Bueno, yo les voy a contar qué museos que tienen que ver con medicina existen. Nos podríamos parar en el edificio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y decimos, bueno, voy a tomar este perímetro. Tomo la calle Paraguay, Uriburu, Marcelo T. de Alvear y Junín. Ahí hay un edificio donde está, ¿qué cosa? El claustro de la Facultad de Medicina, la Facultad de Odontología, la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Entonces, ahí adentro va a haber cuatro museos para visitar. Puedo hacer todo el perímetro en una hora y media, me veo los cuatro grandes museos. Para los estudiantes de medicina o para las personas que son médicos o tienen alguna especialidad que tenga que ver con medicina, es muy interesante. El Museo de Herbacopea, que es de Farmacia y Bioquímica, es el único museo en toda América Latina que alberga todas las plantas medicinales que existen en el mundo. ¿De qué manera? ¿Tú recuerdas, Cari, cuando éramos pequeñas? Seguro que vos lo has hecho. Que uno agarra una flor, una rosa, una planta, algo que le gustó. No, y las pones adentro de un libro. Cerrás el libro y un día vas a abrir el libro y aparece esa flor seca. Bueno, el Museo de Herbacopea guarda en miles y miles de carpetas, de esa manera como se guardan en un libro las flores, tallo, hojas, flores. Y lo más importante es que adentro de esa carpeta, de todas las plantas medicinales del mundo, dentro de esa carpeta hay una bolsita en papel celofán súper antigua que es muy importante, que es donde se guarda el polen de las plantas. Entonces, cuando en algún lugar del mundo quieren saber en qué momento en la antigüedad se produjo un asesinato, hay una disciplina forense que se llama la palinología, que es el estudio del polen. Y la paliopalinología es el estudio del polen en la antigüedad. Entonces, le piden a este museo, desde el mundo, porque es el único que guarda el polen antiguo y de todas las plantas. Mirá qué interesante, Amalia. Si le piden el polen y entonces a través del polen vos sabés si ese asesinato hace mil años o Tutankamón en qué época del año murió o por qué. Porque todos nosotros y toda nuestra ropa de todos nuestros placares, aunque estén limpitas y recién traídas de la tintorería, guardan el polen que en este momento hay en el ambiente. Entonces, los invito a ver el museo de Herbacopea más importante de toda América Latina. Es una cosa súper antigua con maderas, vidrios, interesantísimo. Aunque sea pasar y darle una pasadita. El museo de la farmacia, que está en el mismo piso, en el primer piso de este edificio que yo les comento. Que tiene, por supuesto, todos los instrumentos desde el año 1700 que todos los boticarios han usado. El Museo de Ciencia y Tecnología, que en realidad es un museo ahora de historia de la medicina, de quien tengo el orgullo de haberlo creado en el año 1997. Vamos a ver ahí todos los equipos e instrumentos que tienen que ver con el origen de la ciencia de curar, traídos al país desde el año 1880. Y luego nos podemos escapar a la vereda de enfrente de este edificio y en Uriburu 951, que también hay espacios de la Facultad de Medicina, visitar un museo, que acá les recomiendo que vaya solamente el que es estudiante de medicina o médico, museo único en el mundo. Porque guarda en frascos con formol las piezas de todas las patologías que ya no existen. Y que han sido superadas, que la medicina y la humanidad ya las superó. No es un museo de piezas que es una cadaveroteca. No. Porque eso también está en la Facultad de Medicina y no es un museo. Son piezas para que los estudiantes vayan y aprendan anatomía. Este museo de patología es único. Vamos a ver cabritos con dos cabezas, animales con ocho patas, aparte de los cortes anatómicos de personas con enfermedades que ya no existen. O sea que sería como un poco restringido para aquellos que estén dentro de la rama de medicina, para que no se impresionen. O aquellos que son impresionables, no ir. En la calle Perón, al 1600, hay un museo del audífono. Yo cuento las cosas exóticas que hay en este Buenos Aires. El Museo del Hospital Rivadavia es una cosa de una ternura excepcional. Vamos a ver, desde las cunas que se usaban en el año 1850 para recibir a las mamás a las que iban a dar a luz en los hospitales, hasta la máquina de cardar colchones que tenía el hospital para cada tanto renovar la colchonería. Es muy simpático el Museo del Hospital Rivadavia. Y un museo fantástico que es el Museo de la Anestesia de la Sociedad Argentina de Anestesiología, donde tenemos ahí el Museo de la Historia de la Droga. Es muy interesante y se encuentra en Aranguren y Fragata Sarmiento. Y como última cosa que te puedo sugerir, a ti sobre todo y a las señoras que van a venir hoy de visita y a lo largo de todo este mes que nos hemos dedicado, Cari, a la prevención del cáncer de mama, es que en el IBIME, Instituto de Biología y Medicina Experimental, creado por el máster de los máster para mí, el prócer tutelar luego de Belgrano y San Martín, más importante que hay en nuestro país. Porque no solo las batallas en el mundo se ganan con espadas y con guerras. Hay batallas que se ganan en los campos de investigación, en el silencio de los microscopios, en el silencio de los micrótomos, en el silencio del investigador. Y el doctor Usai, prócer tutelar de Argentina, que está olvidado por todos nosotros y poco pregonado, es el creador de este instituto. Y en este instituto, que va a haber cada media hora, siete salones con conferencias, de cada media hora se repite la misma conferencia. Podemos ir ocho y media, nueve, nueve y media, hasta las tres de la madrugada. Pero hay una que a nosotras nos va a interesar mucho, Cari, y que es una disertación que versa sobre mitos y verdades del cáncer de mama. ¿Dónde está el IBIME? En vuelta de obligado al 2.400. Y luego, si queremos enviar a nuestros niños para que sepan cuál es el mundo de la ciencia, podemos ir a la Fundación Instituto Leluar, que está en el Parque Centenario, y donde cada media hora se va a dar una conferencia fantástica, aparte de visitarlo, lugar de investigadores, que se llama Ellos cuentan qué investigan y por qué, con una terminología para adolescentes y jóvenes. Por ahora, esto es lo que te dejo. Muchísimas gracias, Amalia. Imperdible las recomendaciones. Ya tomaron nota y si no lo pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube y van a tomar las recomendaciones de Amalia, tomar nota. Bueno, vamos a nuestro segundo corte, escuchando los consejos de Fanny, nuestra madrina, sobre la prevención del cáncer de mama y el corte comercial. El 95% de los cánceres de mama son curables si se detectan a tiempo. Por eso, en el mes de lucha contra el cáncer de mama, yo, Fanny Mandelbaum, te pido que no esperes para hacerte tus chequeos. Es un consejo de diagnóstico Maipú. Tu diagnóstico es lo más importante. Doctor Williams Bucret, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Creador de lipoescultura láser tridimensional y lifting facial mini invasivo láser. Miembro internacional de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, Sociedad Internacional, IPRAS. Sociedad Internacional, IPRAS, Iberoamericana. Sociedad Internacional Iberoamericana y Argentina, SACPER. Consultorio, Avenida Alicia Moró de Justo, 1848, segundo piso 6, Puerto Madero. Turnos al 011-4314-1710. Horarios, lunes a viernes de 13 a 21. Visita, sitios, web, drbucret.com.ar, lipolaser3d.com.ar, milfacelift.com.ar. Ay, Ceci, gracias, pero hoy no puedo. Tengo una cena importante. ¿Pedimos algo rico, Abu? Vos sabés lo importante que es estar cerca. Nosotros también. Conocé la sede de Diagnóstico Maipú en Villa Urquiza con estacionamiento sin cargo. Turnos y resultados online en diagnosticomaipú.com, mi portal médico. Tu diagnóstico es lo más importante. En Historias que Inspiran, hoy entrevistamos a... Como les conté hoy, es un programa muy especial. En este octubre, Rosa, octubre de prevención contra el cáncer de mama. Tenemos aquí a dos mujeres muy importantes que forman parte del grupo de mujeres reales. En donde han realizado, ellas pertenecen al hospital Güemes de la ciudad de Aedo. Ellos han realizado una muestra de retratos fotográficos realizadas por el fotógrafo Gustavo Atencio bajo un lema que dice, controlate, los miedos no te salvan. Bienvenidas, un placer tenerlas aquí. Muchísimas gracias. Estamos con Marta Donía y la señora Nelly da Carlos. Muchísimas gracias, bienvenidas. Gracias. Gracias a vos por la invitación y la verdad, una de esta oportunidad para poder seguir difundiendo nuestro trabajo. Marta, ¿querés contarle a nuestra audiencia de qué se trata Mujeres Reales y cómo surgió la iniciativa? Sí, cómo no. En realidad, yo he estudiado fotografía y Gustavo Atencio, mi profesor, me dijo que él tenía ganas de hacer algo por el hospital que tanto le había dado en alguna ocasión. Yo estaba preparando también un trabajo para poder concientizar a la gente. Entonces, nos unimos y me dijo, hagamos retratos. Hagamos retratos, pero yo quiero retratar la mirada en profundidad de las personas que participen. Le dije que me encantaba la idea. Hablé con mis pacientes. Las que todas, las 14 que participaron de esta muestra fotográfica, dijeron inmediatamente que sí, porque les interesaba concientizar. Entonces, bueno, fuimos, hicimos la convocatoria y ese mismo día dijeron ya, nos sacamos ya las fotos. Qué maravilloso. Así que hicieron las fotos y mientras hacían las fotos, relataban su historia antes, durante y después del tratamiento por el cáncer de mama. Son pacientes que algunas, que hace ya 25 años y 30 años que tuvieron la enfermedad y la superaron, y otras que son de hace dos o tres años realmente, y todas dijeron, sí, lo hacemos. Así que mientras se contaba, se filmó un audiovisual que luego se subió, tenemos una página que se llama Mujeres Reales, y ahí de comunidad, y ahí se muestra, hace todo el muestreo de fotos, ya hicimos varias exposiciones, y en el audiovisual, que deja de ser, o sea, algo terrible o terrorífico, sino que es un esperanzador, con un lema, controlate, los miedos no te salvan, es el lema de Mujeres Reales, porque es la idea. O sea, el controlarse, detecta la enfermedad a tiempo y se puede salvar la vida. Vos dijiste, Marta, mis pacientes, contale a nuestra audiencia, yo creo que lo dije, pero volvelo a recordar, vos trabajás en el hospital de Güemes, de la ciudad de Aedo, contale cuál es tu trabajo diario, cómo conocías, cómo era el vínculo que tenías con estas pacientes tuyas. Yo trabajo en mamografía, soy técnica radióloga, y hace 20 años que hago mamografías. El tema de la mamografía es un trabajo muy especial, si bien tratamos todos con pacientes en radiología convencional, en tomografía, en resonancia, mamografía es especial, o sea, es un vínculo permanente con la paciente, donde se le escucha, donde hay que darle el ánimo de que, o sea, charlar, poner la oreja, poner el hombro, porque todas vienen con miedo, no solo el dolor por el estudio, sino también al resultado. Al resultado. Entonces, cuando ya se hace el estudio, no le doyó, entonces dije, ah, bueno, Bárbara, ahora viene el resultado, ahora viene el informe. Y si en realidad están haciendo un control, también. Es un estudio que demanda, o sea, viene consigo, per se, mucha angustia, mucha... Que no se da en otros estudios, ¿no? Porque realmente muchas veces la gente va a hacerse otros controles, como una ecografía a lo mejor abdominal, un chequeo ginecológico, y no tiene miedos, pero sí cuando va a hacerse la mamografía, por eso es tan importante el trato que tiene desde el técnico cuando la reciba, cuando le hace el estudio, porque realmente que eso depende realmente que la pueda posicionar bien, que le pueda tomar bien la mama, que se pueda radiografiar y que pueda depositarte toda la confianza, ¿no, Marta? Exacto. O sea, es... Un momento muy íntimo. Es un momento muy íntimo. Es un momento donde la mujer se entrega por completo y la técnica tiene que amar lo que está haciendo. Y vos sos una de esas. Ay, qué hermoso. Yo la conozco a Marta y la verdad que es una excelente profesional, ama lo que hace, y ella venía trabajando, dando charlas de capacitación, y ella es muy comprometida con el tema de difundir que todas las mujeres sepan la importancia del diagnóstico precoz. Realmente es lo que espero, que todo este trabajo que hacemos, o sea, individualmente en el consultorio, en el salón de mamografía y con la gente de Mujeres Reales, que le llegue a la gente... Y las exposiciones. Yo soy museóloga, quiero escuchar hablar de cómo es esto de la exhibición de las fotos. Sí, la foto realmente lo hicimos en varias oportunidades y ahora tenemos que tener la confirmación desde la dirección, pero creo que cerramos el mes de octubre con otra exposición en la biblioteca del hospital. Eso, en la biblioteca del hospital. Exacto, ahí la inauguramos y creo que ahí vamos a cerrar el mes. Bueno, que nos inviten para la próxima. Totalmente para acompañarlas. Y acá estamos con Nélida. Nélida, vos también trabajás en el hospital. Sí, yo trabajo en el hospital, estuve seis años a Don Orem, me salió el cargo, hace seis años voy para siete, así que estoy como hace trece años. Y bueno, si bien yo trabajaba en frente de Marta, trabajaba en el tomógrafo, cuando escuchaba así de temas de mama y de concientización, no le daba bolilla. Como que a mí no me iba a pasar. ¿Vos te hacías los controles? Yo me hacía los controles porque Marta me veía por los pasillos, me agarraba la mano y me decía ¿cuántos años tenés? Treinta y siete. Ya te toca, vení. Entonces, una vez por año ella me agarraba del brazo y me hacía los controles. Pero los ginecológicos siempre, pero los de mama es como que, no sé. ¿Y por qué no te lo querías hacer? ¿Por esto de que no te toca, no te daba miedo? Yo pensaba que a mí no me iba a pasar, o sea, que estaba todo bien. Y bueno, hasta que un día, bueno, pasé por una situación personal muy traumática que fue separarme. Y bueno, estuve un tiempo que estaba muy estresada, trabajaba mucho, comía mal, no descansaba. Todo el tema de la separación que fue un poco traumática, media violenta, no tanto, pero bueno. Yo lo tomé muy, lo llevaba como muy, no sé, no lo podía superar. Y bueno, un día yo me hacía el autoexamen en casa, después de bañarme. No todos los días, pero sí cada 15 días. No sé por qué lo hacía, pero lo hacía. Si bien no me hacía los controles de mamografía y ecografía, o sea, no estaba muy atenta a eso, pero sí el autoexamen. Hasta que un día me vi como una vena crecida. Y bueno, la controlé, la controlé. Después como que se hizo un nodulito y fui a la ginecología, justo, la ginecóloga, justo Marta estaba de licencia. Y la ginecóloga me dijo ya, mamografía y ecografía. En la mama, en la mama no salió porque al tener unas mamas densas como que no se veía. Y en la eco sí. ¿Cuántos años tenías en ese momento, Nelly? 42. 42 años, sí. Es bastante común esto de la mama densa en mujeres jóvenes. Y cuando te dieron el diagnóstico, ¿vos ya lo intuías? No. Fue así. Yo fui a la ginecóloga porque por 15 días seguía, persistía eso. Fui a la ginecóloga y me dijo, como yo trabajo en el hospital, me dijo ya. Así que salí de un consultorio, fui al otro. Y la doctora me dijo, la doctora Griselda Luna, que le mandamos un beso, me dijo, yo te punzaría ya. Y yo me quedé y dije, no, ¿cómo me va a punzar? No, no puede ser. Entonces, no quise en ese momento, la verdad que es como que negué. Fui a otro especialista y, bueno, me dijo lo mismo. Entonces, bueno, volví, la doctora me punzó y no quise ir a buscar el resultado porque justo era Navidad. Esperé al 27 de diciembre del 2012. Y, bueno, cuando tuve, me lo mandaron por fax. Lo fui a buscar porque lo mandamos a estudiar a otro lado. Cuando tuve el fax en mis manos, lo tiré del papel y salí corriendo. Nunca me voy a olvidar ese momento por el parque del hospital. Corrí, corrí, no sé a dónde corría, pero corrí hasta un banco. Y, bueno, parecía que el mundo se me vino abajo. Me pregunté y me dijeron, ¿qué es lo más terrible que me puede pasar? Pregunté. Me dijeron, que te saquen la mamba. Bueno, en una semana ya estaba operada. De un jueves a otro jueves, por suerte, me operaron, me sacaron la mamba. Y cuando el cirujano me dijo, te tengo que sacar la mamba porque son dos, dije que sí, porque quería vivir. O sea, como que no me importó. Por supuesto. Quería vivir. Y, bueno, así fue. Y después, bueno, los tratamientos. Por eso el tema de difundir, de concientizar, porque tomado tiempo hay vida. O sea, prevalecer la vida. Por acuerdo. Para que las mujeres se controlen y, bueno, que dar un mensaje esperanzador. Y agradecer a toda la gente del hospital, del equipo de los médicos, de los profesionales, pero también la parte humana, que mamografía a Marta, agradecida, en nombre de todas mis compañeras, que no dudamos por la contención que ella nos da, siempre está, siempre que necesitamos algo, venir o tenemos que sacar el turno. Y la mayoría de las chicas dicen, es nuestra casa, el hospital. Es como que... Qué lindo. Qué lindo. No se escucha muy seguido esto. Así que, qué lindo esto que vos hayas dicho esto. Y, bueno, se formó un grupo. No era la intención de... O sea, hicimos la muestra de fotografías, se hizo el corto, después se hizo otras fotografías, que era con la profesión nuestra acá, escrita así. Sí, que fue la gráfica de la difusión de su bienidad a la radio. Y, bueno, no estamos por ahí las 14, pero vamos, en el grupo viene gente nueva, chicas nuevas. ¿Y a dónde las pueden contactar? ¿Quieren recordarnos la página de Facebook en donde la gente puede contactarla a ustedes? Pueden ver estos videos. ¿Decís vos? No, decílo vos. La página es Mujeres Reales Comunidad. Es una página en Facebook y no tenemos Twitter ni una página especial, solo en Facebook. Y después los teléfonos, las chicas, hay tres teléfonos donde la gente se comunica porque además en el hospital tenemos un taller de autoayuda. Porque a veces la mujer piensa que puede sola. Y generalmente no habla o no dice lo que tiene que decir delante de un hijo, de un marido o de una amiga porque piensa que les va a hacer mal, que las va a preocupar. Entonces puede hablarlo con sus pares. Y hay dos psicólogas sociales. Una de ellas padeció la enfermedad, o sea, ve las cosas desde otra perspectiva. Y otra de las chicas que fue radióloga, estudió psicología social y ahora da su tiempo a Don Oren en ese grupo. Y la verdad el grupo sirve de mucho porque... La contención es muy importante. La contención es muy importante. Así que... Y en ese grupo también se toma mate y se puede llegar a planear una charla. Las chicas vienen y me dicen, Marta, tenemos una charla en alguno. Tenemos distinción, ni política, ni religiosa. Vamos donde nos llamen. Y a veces contamos con algún profesional para poder dar la parte médica. Y hablamos justamente de mitos y verdades respecto del cáncer de mama. Y hablamos, les explico cómo se hace la mamografía en esas charlas. Importante esto que se pierde ese miedo a la mamografía, ¿no? Así que es tan importante esto que estás haciendo, Marta. No, es que en realidad la idea es esa. La idea es que entiendan de que son unos minutitos nada más. Es una compresión. Yo entiendo que no hay nada que... Hasta el momento no hay nada superior a la mamografía. Pero tenemos la mamografía que gracias a esto se puede detectar precozmente el cáncer de mama. Yo digo que el autoexamen está bueno, pero está muy bueno para que se conozcan. Porque la idea es detectarlo por mamografía. Sí, antes de que toque. Antes de que se toque. Pero, por ejemplo, si uno conoce su mama y en algún momento aparece algo muy pequeñito, distinto a lo que hasta ese momento se palpaba, puede recurrir al médico mucho más rápido que esperar un año, por ejemplo, para el próximo control. Así que si la autoexploración, el conocimiento de su mama, asistir al ginecólogo una vez al año o las veces que él lo recomiende y hacerse el estudio que él recomiende, o ella, perdón, recomiende mamografía, ecografía, lo que sea, y él parece que es lo que... Y en el hospital la gente puede acceder, tiene que solicitar turno, es por orden de llegada. ¿Cómo la gente puede acercarse al hospital, Marta, para que le realice la mamografía? En el hospital se, digamos, se recibe a todo paciente que vaya, con obra social, sin obra social, de salitas, de primeros auxilios. Entonces, tiene que pasar por un médico, por supuesto, patología mamaria, tenemos servicio de patología mamaria, y bueno, le dan las órdenes, se acerca al lugar de diagnóstico por imágenes, y los turnos se están dando para 15 días, más o menos. ¡Ay, pero qué bien! Mejor que el miobras social. Estamos bien organizados, y tenemos un servicio de mamografía que está a cargo de la doctora Griselda Luna, hacemos la mamografía y automáticamente la paciente pasa y se hace la ecografía mamaria. Y en... o sea, tal vez el resultado es lo que más demora, porque son 10 días hasta que lo retira. Pero en el caso de que se encuentre alguien con alguna patología... ¿Se lo llama antes o se le llama? No se lo llama. En el momento la médica se pone en contacto con patología mamaria y ya la están resolviendo. ¡Qué bueno! La verdad que es para celebrarlo. Felicitaciones a la doctora Luna y a todo el equipo. Y al hospital. Y al hospital, porque realmente es un gran... Sí, el doctor... disculpame, el doctor Pacheco Oscar es el jefe de servicio. Felicitaciones. Y la verdad que nos permite, nos da alas como para poder organizar nuestro sectorcito, que es mamografía. Danos el teléfono de ustedes que quedaste, que lo íbamos a... el de Mujeres Reales Comunidad, ¿no? Sí, 15-67-57-55-70. Maravilloso. Si quieren llamarnos y dejarles un mensaje, nuestro teléfono es 43-00-94-70 y siempre con el prefijo 011 para Capital Federal. Bueno, en nombre de todas las chicas de Mujeres Reales, queríamos regalar la remera. ¡Ay, qué bonita! Se la vamos a mostrar a nuestra audiencia. ¡Qué hermoso color! Es algo que hicimos en realidad como para distinguirnos, nada más. ¡Precioso! Pero no, no, para estar... nosotras todas tratamos de usarla en todos los eventos y... igual. ¡Ay, qué bueno! Mujeres Reales, Controlate, Los Miedos No Te Salvan, Hospital IGA de Güemes, AEDO, Diagnóstico por Imagen. ¿Y se pueden comprar estas camisetas? Porque eso sería interesante. Sí, se pueden comprar porque hemos tenido... en algunos casos nos han donado las remeras y en otros casos nosotras lo que hacemos es... no cobramos las charlas ni nada, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, en las charlas pedir algún elemento no perecedero o libros para los chicos. Ahora estamos haciendo las campañas para... como es juntar cabello para los chiquitos con quimioterapia. ¿Vender las camisetas? No, a eso voy. ¿Vender las camisetas? En los eventos a veces podemos vender las remeras, cuestan 150 pesos. Y con eso vamos haciendo más remeras y vamos ayudando en los eventos a ayudarnos porque no... o sea, no solo no cobramos nada sino que en realidad nos... En estas charlas ustedes brindan el testimonio, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo cuentan? Pasamos el corto, la muestra de los cuadros, Marta da su charla y después algunas chicas que quieren dar su testimonio lo dan y después hacemos preguntas. Las mujeres nos hacen preguntas, les hacen preguntas a Marta y bueno, no solamente apuntamos a la mujer que puede tener la enfermedad, sino que también si tenés una amiga, una vecina, una prima, una hermana porque el familiar... Hay veces como que se paraliza más el familiar que la propia mujer que tiene cáncer de mama. Entonces apunta a... A darle también contención al resto de la familia. Qué hermoso el pin que tienen, chicas. Qué bonito. Sí, esto fue idea de las chicas del grupo, de poder elaborarlo. Yo quería hacer alguna acotación que me parece que por ahí se nos va de las manos. Hay mucha gente que le tiene miedo al tratamiento por el cáncer de mama, la quimioterapia por sobre todo. Yo siempre la pongo de ejemplo a ella, si bien todas son un ejemplo, pero ella perdió totalmente el cabello. Y fíjense el cabello que tiene en este momento. Entonces el pelo se recupera y la vida no. Entonces el hecho de no decir que no, de hacer una negación por no hacerse una quimioterapia, por no perder el cabello que es algo muy especial para la mujer, se puede. Se hace quimioterapia y el cabello vuelve y vuelve más bonito. Qué bueno esta acotación. Entonces, a mí me parece que ella es un ejemplo, porque tenía el cabello así cuando comenzó con todo esto, más largo creo que le llegaba abajo de la cintura. Y cuando fue el momento de la quimioterapia que perdiste el cabello, ¿cómo te arreglabas? Porque viste que te proponen pañuelos, turbantes. Sí, Marta me había recomendado que me lo cortara, porque si bien se me iba a caer, me dijo, cortatelo así ya a tus hijos y vos te vas viendo con otro cambio, porque se va a caer. Y sí, fue así, me lo corté y lo guardé. Y después se me cayó, fue duro, si bien lo de la mamá, no tener la mamá fue duro, pero es como que está cubierto por la ropa, no se ve, nadie se da cuenta. Pero el pelo es el marco del rostro y verse sin cejas, sin pestañas, sin cabello, toda... O sea, fue terrible. Pero bueno, después yo siempre le buscaba el lado positivo. Con ese cabello, a una peluca de pelo corto, la mandé a mi peluquera que le ponga extensiones y parecía mi cabello, pero más corto. Y después cuando estaba en casa estaba de pañuelo, pero cuando tenía que salir o ir a algún lado me ponía la peluca. Hablaste de tus hijos, ¿qué edades tenían tus hijos en el momento del diagnóstico? En ese momento, a ver, ahora con memoria, hace cuatro años atrás, uno tenía 14 y el otro tenía 10. ¿Y cómo se los contaste? Siempre con la verdad, no les oculté nada. A medida que me fueron pasando el tema de la punción, le dije, a mamá le van a hacer una punción, bueno, con palabras le dije, me van a pinchar, me van a sacar un pedacito, puede ser que quede bueno, o puede ser que quede malo. Si da bueno, buenísimo, y si da malo, es cáncer. Y bueno, ellos, siempre es la verdad, siempre es la verdad. Después cuando me tocó la cirugía también les dije que me iban a sacar una mamá. Y bueno, después ellos, cuando me quedé pelada, un día agarré el rubor, lo abro, porque me decían que parecía Daddy Yankee pelada, y cuando abro dice, mamá Daddy Yankee. Bueno, ellos lo tomaban mejor que yo o que mis hermanas o que mis familiares. Pero bien, bien, siempre con la verdad. Es importante toda la verdad. Es interesantísimo todo lo que estamos contando y vamos a seguir conversando. Me está diciendo acá nuestra operadora Julia que tenemos al aire uno de nuestros entrevistados del día de la fecha, que es el doctor Martín Pais, que es neurocirujano de la ciudad de Tucumán, cuya matrícula es, ya les digo el numerito, yo tengo aquí, acá está, es 7615, matrícula provincial. El doctor fue fellow de neurocirugía funcional y del dolor de la Universidad de Medicina de San Pablo. Él ha realizado hace pocos días en la ciudad de Tucumán la primera cirugía realizada en el noroeste del país en un hospital público para pacientes con enfermedad de Parkinson. ¿Estás en línea, doctor Martín? Sí, buen día. Karina, ¿cómo le va? Muy buenos días. Te damos la bienvenida, gente Karina. Gracias por recibir este llamado. Martín. Muchas gracias a ustedes por llamar. Doctor Pais, nosotros estábamos leyendo la noticia que en Tucumán, en el hospital Padilla, usted realizó la primer cirugía en el noroeste del país en un hospital público a un paciente con diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad que sabemos, según datos de la Asociación Civil de Enfermedad de Parkinson, que aproximadamente 70.000 personas en la Argentina tienen la enfermedad de Parkinson, son aproximadamente el 1%. ¿Quiere contarnos, por favor, cuáles son los síntomas que tiene la enfermedad de Parkinson? Sí, ¿cómo no? Bueno, normalmente la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que produce una hipokinesia en el paciente, es decir, disminuye todos los síntomas motores y principalmente el paciente presenta rigidez, presenta lentitud en los movimientos. ¿Sí, me está escuchando? Sí, lo estamos escuchando, doctor. Estamos atentos a su relato. Perfecto. Puede presentar temblor también, como así también inestabilidad en la postura. Otros síntomas tempranos que pueden aparecer en estos pacientes son constipación, síntomas compatibles con depresión y muchas veces también pérdidas de olfato, entre otras cosas. ¿A qué edad es más frecuente, doctor, que las personas, porque lo que se lee en la medicina es que es más frecuente en los hombres, pero ¿a qué edad es más frecuente? Bueno, hay un pico de edad que es alrededor de los 60 años, pero puede presentarse también como Parkinson más temprano y se lo está viendo mucho también en pacientes jóvenes. ¿Y por qué se produce la enfermedad de Parkinson? ¿Le quiere contar, por favor, a nuestra audiencia? Sí, es una enfermedad neurodegenerativa por la disminución de una sustancia a nivel de... En realidad es un neurotransmisor, que es la dopamina, a nivel del sistema nervioso central. Y eso provocaría con el tiempo la aparición de todos estos síntomas. Hay dos tipos de Parkinson, que uno dice que hay personas que tienen como movimientos muy involuntarios y otros rígidos, ¿no, doctor? Sí, exactamente. Existe una forma rígido-aquinética y una forma también que nosotros llamamos temblorigenia, es decir, que se presenta mucho con temblor, ¿no? Sí. Doctor, y usted realizó en el Hospital Padilla la primer neurocirugía realizada en el interior del país, en Tucumán, en el noroeste. Esta cirugía nos quiere contar, porque uno se imagina una cirugía muy compleja, ¿no? La verdad que es un éxito que se haya podido realizar en un hospital público y totalmente gratuita. Nos quiere contar, por favor, en qué consiste la cirugía y cuáles son las indicaciones, porque por lo que tengo entendido no es para todos los pacientes con diagnóstico de Parkinson. Sí, exactamente, Karina. Es una cirugía que no está indicada para todos los pacientes de Parkinson. Tienen que ser pacientes muy seleccionados y por gente, por supuesto, especializada y entrenada, tanto para seguir este tipo de pacientes como después para el momento de la cirugía. Los pacientes de Parkinson básicamente pasan por un tamiz, por un tamiz. Debe ser, por ejemplo, un Parkinson de origen idiopático, es decir, de un origen desconocido, un Parkinson primario. Y por lo general, estos pacientes deben presentar ya efectos colaterales a la medicación, que por lo general es la levodopa y otro antiparkinsoniano. Es ahí, y después de un test de levodopa, que debe tener una respuesta positiva alrededor o por arriba del 35%, es cuando uno selecciona a estos pacientes para cirugía. Por otro lado, es importante, digamos, aclarar para todos esos pacientes que tienen Parkinson que no todos estos pacientes van a ser seleccionados para cirugía, como habíamos dicho. Bien, eso es muy importante porque, bueno, ya cuando anunciamos su presencia en el programa, hubo gente que envió mensajes, llamados, consultando si todos los pacientes con este diagnóstico de Parkinson pueden ir a la cirugía. Es decir, que acá el objetivo es mejorar la calidad de vida para estos pacientes, ¿no? Por supuesto. La cirugía no cura la enfermedad, pero sí ayuda a mejorar la calidad de vida de estos pacientes y, por otro lado, disminuir los síntomas motores de la patología. Muchísimas gracias, doctor. Y una última pregunta, ¿dónde pueden conseguir turnos? ¿Cómo pueden acceder a aquellos pacientes que tienen este diagnóstico para que usted lo pueda evaluar, doctor? Bueno, nosotros estamos aquí en el Hospital Padilla, que es un centro de referencia en el norte del país. Tenemos una unidad de movimientos anormales donde, aparte de la patología esta de la enfermedad de Parkinson, se ven otras patologías como son la distonía también y el temblor esencial. Así que estamos con las puertas abiertas para recibir a las personas que quieran consultarnos. Normalmente esto, los pacientes entran por la unidad de, digamos, de movimientos anormales a cargo del servicio de neurología del hospital y una vez que son estudiados y ellos, digamos, pasan por los tamices estos pacientes, ahí vienen las consultas con el neurocirujano y se realiza la cirugía. Muchísimas gracias, doctor Martín Pais, por su tiempo y felicitaciones por este gran trabajo. Un orgullo para los argentinos. Yo le agradezco mucho, Karina, la posibilidad de poder difundir todo esto y estamos a entera disposición de los pacientes que nos necesiten y hacer consulta o lo que sea. Muchísimas gracias. Entonces ya saben, si viven en Tucumán o alrededores y tienen algún familiar con enfermedad de Parkinson, pueden acercarse al Hospital Padilla. Estuvimos charlando con el doctor Martín Pais, neurocirujano, matrícula provincial 7615, que fue Fellow de Neurocirugía Funcional y del Dolor de la Universidad de Medicina de San Pablo. Y Amalia, yo sé que vos tenés algún dato curioso de la historia con respecto a la enfermedad de Parkinson que me gustaría que lo cuentes. Es conocida desde épocas sin memoriales. Esta enfermedad aparece por primera vez descrita someramente en el papiro de Cajum. Siempre hay un papiro médico donde alguna cosita de esta se aparece. Y en ese papiro de Cajum se describe a un monarca que no se sabe por qué le tiemblan las manos, que tal vez alguno de los dioses hace que las manos tenga temblores involuntarios en sus manos. Esto es el año 1300 a.C. Pero si yo digo año 1100 a.C., que es cuando se supone que fueron escritos los relatos bíblicos. En el libro de Job, capítulo 34, y en el Ecclesiastes, dice en dos oportunidades, la ira de Dios será tan grande que te enviará temblores en las manos. Y por eso los tienes. Luego puedo ir bajando en el tiempo, acercándonos a nosotros, y llego al año 1000 a.C., donde en la medicina ayurveda, en los libros hindúes de medicina ayurveda, se describe la patología perfectamente bien. Y se hace la distinción entre la que tiene temblores momentáneos y temblores permanentes. Entonces, me vengo más acá en el tiempo y llego al año 500 de nuestra era con el gran Hipócrates, este gran médico maravilloso al que la salud pública le debe el origen de la salud pública. Es la persona que crea por primera vez lo que vamos a llamar historia clínica. Y es el primer médico en el universo que va a separar la enfermedad que la mandan los dioses, o sea, la enfermedad del mundo sacerdotal o religioso, a pasarlo al mundo profano. Y había dos miedos que la humanidad tenía en aquella época, que eran el Parkinson y la epilepsia. Y entonces, claro, era que un genio se había metido adentro tuyo y te hacía temblar. Y este hermoso Hipócrates es el que va a decir que no, que esto es una simple enfermedad. Interesantísimo. Hacemos el último corte comercial y volvemos con Mujeres Reales. El 95% de los cánceres de mama son curables si se detectan a tiempo. Por eso, en el mes de lucha contra el cáncer de mama, yo, Fanny Mandelbaum, te pido que no esperes para hacerte tus chequeos. Es un consejo de Diagnóstico Maipú. Tu diagnóstico es lo más importante. Doctor Williams Bucret, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Creador de lipoescultura láser tridimensional y lifting facial mini invasivo láser. Miembro internacional de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, Sociedad Internacional, IPRAS. Sociedad Internacional, IPRAS, Iberoamericana. Sociedad Internacional Iberoamericana y Argentina, SACPER. Consultorio, Avenida Alicia Moró de Justo, 1848, segundo piso 6, Puerto Madero. Turnos al 011-4314-1710. Horarios, lunes a viernes de 13 a 21. Sitios, web, drbucret.com.ar, lipolaser3d.com.ar, milfacelift.com.ar. Mati, tranquilo. Yo voy a estar atrás del arco todo el partido. Vos sabés lo importante que es estar cerca. Nosotros también. Conocé la sede de Diagnóstico Maipú en Cabildo 457. Estacionamiento sin cargo. Turnos y resultados online a través de mi portal médico en diagnosticomaipú.com. Tu diagnóstico es lo más importante. Gente Carina. Y volvemos en este último bloque. Continuamos con Mujeres Reales. Y les quiero decir que el próximo miércoles 2 de noviembre a las 19 horas en la Universidad de Belgrano vamos a tener un evento que se llama Mujeres Saludables. Estamos con Mujeres Reales el miércoles próximo Mujeres Saludables en donde vamos a hacer un evento de concientización. Contaremos con la presencia de la señora Fanny Mandelbaum, la señora Liliana Caruso, la doctora Liliana Sosa y con un cierre musical con la gran artista Gabriela Lavalle y Mariana Beni. Están todos invitados. Entrada libre y gratuita. Ahí estaremos. Acá charlando en el corte con las señoras, me estaba diciendo Marta que en el hospital tienen un taller muy interesante para aquellas pacientes que tienen el diagnóstico de cáncer de mama. Contanos Marta el taller que están realizando. Sí, en realidad desde el año 2003 llega al hospital CAPA, la Cámara Argentina de Cosmética y Perfumería. Bueno, ellos vienen a hacer una charla, vienen a hacer una clase en realidad de luzca bien, siéntase mejor. Las señoras oncológicas, o sea no solo por cáncer de mama, cualquier paciente oncológico puede acercarse y como la palabra lo dice, como el lema lo dice, luzca bien, siéntase mejor. El hecho de, como contaba Nélida, de que se caen las cejas, se pierden las pestañas, el cabello. Ayuda mucho a la autoestima todo esto. Exacto, así sí, si normalmente uno está deprimido y se pinta los labios y sale a la calle con otra actitud, bueno, esto también sirve muchísimo. También enseñan a hacerse con su propio cabello las cortinas de pelo, cómo hacer un turbante sin gastar dinero particularmente, porque en los hospitales la mayor parte de la gente no es una persona de contar con dinero extra en su bolsillo. Y la verdad lo estamos haciendo desde el año 2003, además del taller de autoayuda, hacemos este taller que cada mes o mes y medio vienen al hospital, sea por 5 personas como sea por 20 personas. Sabemos que a veces convocamos, bueno, lamentablemente es mucho el número de pacientes oncológicos, pero bueno, las convocamos y a veces por cuestiones, distintas cuestiones no se acercan, pero ellos están ahí firmes y se acercan y a 5 personas le dan un taller como se lo dan a 25. Y este taller es gratuito, hay que recordar esto. Así que Marta, cuando sea el próximo taller, te ofrezco este espacio para que me avises y lo podamos difundir para que más mujeres se enteren de este hermoso taller y que puedan acceder. Buenísimo, porque es libre, no es solo para los pacientes del hospital, es libre para cualquier paciente a un colegio que se quiera acercar. Y se llevan la bolsita con todos los colegios. Ah, sí, después se llevan la bolsita con todos los colegios que usaron. Perfecto. Acá me están diciendo, exactamente, excelente, que ya debemos estar entregando el programa para el próximo programa que ya está terminando. Bueno, quisiera agradecerle enormemente haber venido. Sientan que Gente Carina es un espacio para ustedes. Cuando quieran contar algo, cuando quieran que difundamos algo de lo que están haciendo, cuenten con este espacio. La verdad que fue un enorme placer. Sabes mucho que te admiro. Muchísimas gracias, Marta, por haber venido. Muchísimas gracias, Nélida. Es importante que se difundan estos testimonios. Y esta obra que están haciendo, sin fines de lucro, hacen actividades totalmente gratuitas. Toda mi admiración por ustedes, así que muchísimas gracias. Gracias, Amalia, como siempre, por estar en Gente Carina. Y bienvenidos al próximo jueves a las 8 am, que tendremos otro programa de Gente Carina. Gente Carina. Gente Carina. Gente Carina. Gente Carina.